Hola amigos de Negocios con Madera, acompáñenme en este vídeo hasta el final porque les mostraré el proceso completo de la transformación de la caña de azúcar la cual haremos unos deliciosos dulces y la panela y todo comienza con nuestros amigos los bueys los cuales son los encargados de darle la fuerza necesaria al trapiche para moler la caña este trapiche está ubicado en Boyacá, Colombia y bueno nos han invitado, aunque la historia es un poco triste ya que es la última vez que va a funcionar ya que no hay quien siembre la caña, quien administre la finca como ven los trabajos o como van a ver a continuación los trabajos son muy duros tanto para los pobres animales como para las personas y muchos pues ya prefieren la ciudad o pues se están yendo a nuevas tecnologías y aquí no se van a adoptar así que bueno, este es algo que realmente agradezco esta invitación a vivir este momento donde ya pues va a ser la última vez que se usa aquí vemos a Don Salvador quien trabajó muy duro durante muchos años en este trapiche y hoy tristemente le dice adiós bueno y entonces el juguito cae por aquí bueno de allá arriba sale a este lado este me parece que está dulce si está dulcecito va a esta caneca y después viene a estas bueno a estas cacerolas las cuales se prenden ahí ahorita les voy a mostrar el proceso está bueno bueno nos van a contar aquí como es la historia de las piedras como era con estas era que se hacía miren muchachos con estas era que se hacía antes eran estas piedras en lugar de ese molino que ven allá era con este en estos huecos en estos cuadrantes era que se hacía en madera sí y encima encima de esto llevaba el endentado los piñones que era en madera también y pues igual se hacían dientes pero en madera y el tambor se llamaba tambor era un pedazo de espalda así grande también redondo que cubría cae aquí y esta parte se llamaba armella que iba derecho arriba y ahí iba el otro y luego iban las tres así en fila no en diagonal como esto sino iban en fila y en el centro la piedra del centro era la que iba arriba a la balanza a lo que los toros movían y ahí empezaban a dar vuelta a girar al girar eso los dientes que eran que vienen a ser para hoy en día piñones pues se encargaban de girar entonces ellas giraban así todas tres entonces metía por acá a la caña salía allá y ahí el otro le daba la vuelta o sea que cuánto tiene este trapiche aquí montado este dice mi padre como unos 30 años yo no me acuerdo pero esto es desde mi abuelo quizás cuantos años que él tenía este nosotros Raúl que estaba acá hablando con usted y yo eran los que pensábamos incluso éramos unos niños por ahí de 15 años uno a cada lado sentados había unos banquitos el marrón no se sentaba uno le echaba para allá el otro para acá tocaba darle varias pasadas no es como esto que salió ya ya quedó ahí toca varias pasadas eso no le sacaba bien el dulce tocaba doblarlo y hacer así atados manos y el otro lo recibí y ahí dele así unas 5 o 6 pasadas a lo que ya estaba que miraba que ya no tenía la caña no tenía dulce la botaba uno y volví a echarle caña pero era un proceso chévere o sea estas piedras tendrán para ir 100 años por lo menos o más de pronto ahí está la historia y esto era hecho a pura mano estos cuadrantes son perfectos si uno le coloca una escuadra estos ángulos tienen perfectamente 90 grados todos exactos perfectos ellos lo hacían tan perfecto no sé con qué herramienta pero lo hacían a mano increíble es increíble y las piedras lo mismo las piedras por fuera son perfectamente si alguien tuviera un aparato para que les tomara esto son perfectas exactas porque donde tengan una parte más grande que la otra pues ahí se trabajaba ellas son perfectas era una piedra no sé dónde las conseguirían y las trabajaban las paliaban increíble muy chévere gracias ya no es rentable hacerla sí prácticamente no es rentable ya no se consiguen los toros ya no hay quien trabaje la caña lástima quiere decir que todo esto ya no se va a volver a repetir sí tiende a acabarse pues da pesar porque son años de tradición y de costumbre sí pero pues ya como dices se cumplió con el debido deber claro ya la tecnología va llevando otros procesos que son menos dispendiosos y ya cada uno pues dedicaba a sus cosas entonces no hay que torta a los señores claro estábamos líos de eso se baja ya se le reparte ambos fondos y de ahí pues se le mete candela y hasta que apuntó miel esta va a ser para miel la que movemos a la madrugada es como en piedra bueno voy a mostrarles el horno antes de que se prenda ella es doña telvina la esposa don salvador quien también mira con nostalgia la última molienda en su trapiche cabe resaltar que los hijos de doña telvina pasarán toda la noche prendiendo el horno y calentando la mezcla hirviéndola así que vamos a ver cómo se ve al día siguiente y bueno así se ve la mezcla después de haber hervido ya toda la noche ya toda la gente está aquí lista y preparada para ver el resultado final así se ve el horno ya encendido para determinar si la mezcla ya está lista se le hacen varias pruebas y las pruebas continúan pero aún no se consigue el resultado deseado hasta que por fin se empiezan a encontrar los resultados deseados le falta cierto le falta que es un poquitico pero ella como lo recogió en segundos ya no ya no se me discurre ya no se desarra y por fin después de dos días y una noche entera de trabajo por fin cada uno puede recibir una parte de dulce aquí es donde realmente empieza la diversión para toda la familia cada persona recibe un trozo de dulce con los cuales empiezan a elaborar las tan anheladas mil coches gracias vamos a este mamá mi hijo miren hay que acalar un kilo de dulce ¿sí de que mi tío se me quiere? ay tío pero es del chocho hombre hay que imponer la temperatura de Dios después de que la masa se ha puesto a enfriar en estas hojas y tallos de plátano se procede a amasarla y a estirarla y a estirarla frecuentemente estando aún caliente realmente yo lo intenté y estaba muy caliente y ahí se puede empezar a llegar a un punto donde la melcocha queda lista. La mezcla llega a estar tan caliente que llega a un punto donde uno siente que lo quema y toca ir al agua a refrescarse. De ahí en adelante lo que sigue es estirar y estirar la melcocha hasta que ya cambia de color y llega al punto deseado. Y después de tanto esfuerzo, así debía quedar la melcocha, un color más claro acaramelado y deliciosa. Y ya por último se procede a elaborar la panela en estos moldes. Déjame en los comentarios cómo le llaman en tu país a este producto. Hasta aquí nuestro video, espero que te haya gustado. Recuerda compartirlo, suscribirte al canal, darle un me gusta y nos vemos en un siguiente video aquí en Negocios con Madera. ¡Chao!